El amor entre Jennifer López y Bing Affleck parece estar en problemas, según informes recientes que sugieren que la pareja podría estar encaminándose hacia el divorcio. Fuentes cercanas revelaron que Ben ha abandonado el lugar que compartía con Jennifer, lo que indica un punto de quiebra en su relación. La noticia ha sorprendido a muchos, ya que la pareja había sido vista como una de las más fuertes y apasionadas de Hollywood. Sin embargo, los signos de problemas han estado presentes en las últimas semanas, con Ben y Jennifer pasando cada vez más tiempos separados. Uno de los momentos más destacados que hizo saltar las alarmas fue cuando Ben no acompañó a Jennifer al Met Gala, a pesar de su importante papel como co-anfitriona del evento. Mientras Jennifer brillaba en la alfombra roja, Ben estaba ausente, citando compromisos laborales como la razón de su ausencia. Algunos medios señalan que Ben ya se ha mudado y que es probable que la pareja tenga que vender la casa que compartieron durante dos años. Los problemas en la relación de Ben y Jennifer no son nuevos, desde el principio han enfrentado desafíos relacionados con la atención mediática y las expectativas de la industria del entretenimiento. Aunque ambos han intentado comprometerse y superar estos obstáculos, parece que algunos problemas persisten. La noticia del posible divorcio de Ben y Jennifer ha sorprendido a muchos de sus seguidores que esperaban que la pareja encontrara la felicidad juntos después de haberse reconciliado el año pasado. Sin embargo, parece que el amor entre ellos no fue suficiente para superar los desafíos los que enfrentaron como pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!